Coahuila, un estado con energía. Fuerza Coahuila tiene como objetivo ordenar toda la policía estatal en términos de estructura, en términos salariales, en términos de aspiración escalafonaria de las y los policías. Durante estos cuatro años, en el gobierno del Estado, fue haciendo uso de los recursos, tanto federales como locales, para constituir una policía. Ustedes recuerdan la emergencia que teníamos, sobre todo en violencia, en materia de violencia, que significaban balaceras, una gran cantidad de homicidios. Y esto que no solamente estaba en Coahuila, sino estaba en el resto del país, generó que hubiera diversas acciones. Por ejemplo, la policía acreditable, que eran fondos federales para constituir policías que estuvieran acreditados, es decir, certificados. Ahí esos fondos federales concurrían los fondos estatales. O, por ejemplo, la emergencia de violencia, pues requería un cuerpo elite en el gobierno del Estado, que eran los GATES, para poder enfrentar al crimen, pues con eficacia. Se construyó, por lo tanto, otro agrupamiento. Al final del día, teníamos diversos agrupamientos con escalafones distintos, como si estuviéramos varias policías dentro de lo que debe ser una sola. Hace meses planeamos constituir ya una fuerza, que se denomina Fuerza Coahuila, que tuviera dentro de sí agrupamientos especializados. En un rato más, verán ustedes de aquel lado, cuando, por ejemplo, al grupo de francotiradores, que están por allá, tenemos un cuerpo antimotines que está de este lado. Coahuila no contaba con eso. No porque tengamos, a futuro o próximo, alguna situación que eso implique, sino porque todo Estado debe tener la capacidad de tener una fuerza policiaca para atender, pues, las diversas contingencias que pueda tener. Hay un cuerpo canino que está por acá, con binomios. También tenemos un número importante de policías elite, ustedes lo ven. También tenemos transporte ahora para estos cuerpos elite. Y, por otra parte, tenemos la policía que está en los centros de redactación social. En fin, ustedes verán que tenemos ya nuestra policía estructurada. ¿Cuál es la instrucción que le he dado yo al maestro Zamora, al señor secretario de Gobierno y al señor procurador? La instrucción que le hemos dado es que al final de la administración tengamos perfectamente estructuradas nuestras policías y podamos entregar dentro de un año y medio, un año, ocho meses, podamos entregar a la siguiente administración una policía, pues, distinta, una policía con un escalafón correcto. Que el joven que entra a nuestra academia de policía, que tiene el valor un día de arriesgar su vida, que sus padres le permitieron, muchos de estos son apenas jóvenes de 18 años, que sus padres le permitieron servir a la comunidad arriesgando la vida, pues, tengan muy claro cuál es la ruta para ser comandante, cuál es la ruta para dirigir un agrupamiento. Y no que cuando entran a la policía, pues, no sepan cuál puede ser su destino. La policía estatal, la policía hoy Fuerza Coahuila, pues, tendrá una ruta de ascensos y de escalafones. También he dado instrucciones al profesor Zamora para que mejoremos nuestra formación y pasemos de los cursos iniciales que hoy todos tenemos a, en verdad, tener una capacitación profunda de las y los policías de Coahuila. Nosotros hemos pensado, amigas y amigos, que si el policía y su familia se sienten orgullosos y la comunidad se siente orgullosa de ellos, tenemos una mejor fuerza. Y si nosotros tenemos una policía con dificultades, con bajos salarios, sin formación, sin capacitación, no tendremos el orgullo de pertenecer a una institución. Hoy los tenemos orgullosos de pertenecer a la institución. También es así que, como ustedes vieron, pues, tenemos incluso un coro de Fuerza Coahuila. Seguiremos trabajando en el resto de la administración en las siguientes vertientes. Incrementar nuestra fuerza, nuestra fuerza policíaca. Lo he dicho y lo han dicho especialistas en la materia. Paradójicamente, uno de los estados que tienen menos policías es uno de los estados que ha avanzado más en seguridad que somos nosotros. Creemos que básicamente porque nos quedamos con los mejores policías. Porque a diferencia de otras entidades, nosotros sí dimos de baja aquellos policías que no pasaron las pruebas de control, de confianza. Los dimos totalmente de baja. Pero necesitamos profundizar en la capacitación. Para pasar de una capacitación inicial a una formación profunda de nuestros policías. Y ahí vamos a invitar a los municipios. Segunda cosa que nosotros queremos alentar en este tiempo es completar nuestra infraestructura. Hemos entregado cuarteles en Torreón, en Saltillo, en Monclova y en Piedras Negras. Pero seguramente en alguna otra parte del estado requeriremos más infraestructura. Para completar el equipamiento, es nuestra aspiración tener más vehículos como los que tenemos aquí a mis espaldas. No porque sean necesarios para enfrentar el crimen, sino porque son necesarios para amedrentar al crimen. Para que sepa el crimen que no puede andar por las carreteras. Que tenemos la fuerza suficiente para enfrentarlos. Y esto también es mejorar su equipo, mejorar su armamento, mejorar su protección personal. Tener actualizado su equipo de protección personal. Lo tercero es seguir avanzando en leyes que disminuyan la posibilidad de la violencia. Solidificar nuestras leyes anticasinos. Solidificar nuestras leyes que reglamentan el consumo del alcohol. Solidificar nuestras leyes que les dan garantías a los policías. Hoy todos los policías de nuestro estado tienen Infonavit. Cuando nosotros nos planteamos cómo mejorarlos a ellos, nos dijo alguien, bueno, construyan casas y préstenselas o réntenselas. Si se portan bien, se las dejan. Si se portan mal, se las quitan. Nosotros pensamos que eso era denigrante para la policía. Pues es como si tuvieran una zanahoria y los trajéramos. No, son servidores públicos. Una vez que tienen sus pruebas de control de confianza, nosotros le tenemos a ellos confianza. Como ellos no la tienen a nosotros. Por último, decirles que seguiremos discutiendo el tema de una policía única por estado. Tema que los 32 gobernadores, incluyo ahí al distrito federal, nos hemos pronunciado, de todos los partidos políticos, más en Independiente, nos hemos pronunciado a favor de una policía única. Tenemos en el país 2.000 policías, con 2.000 sueldos distintos, 2.000 uniformes distintos, 2.000 estrategias distintas, 2.000 formas de enfrentar el crimen distinto y que obligan a 2.000 actos de coordinación. La seguridad es una función del Estado y la debe prestar, pues quien tenga la mayor posibilidad de prestar esa eficiencia. Cuando nosotros llegamos al gobierno del Estado, las policías municipales estaban totalmente invadidas de malos elementos y los presidentes municipales no tenían la posibilidad de mandar sobre ellas. Fue la voluntad del gobierno del Estado, de procuradores, de secretarios de gobierno que he tenido, de secretarios de seguridad, de comisionados que hemos tenido, apoyar a los municipios. Si no hubiera sido así, dudo, la verdad, que hoy tuviéramos los resultados que tenemos. Si no hubiera sido que en muchos lugares los presidentes municipales nos han tenido la confianza para nosotros designar a los directores, pues evidentemente tendrían la presión de los grupos delictivos para poner jefes de policía a modo. Recuerden ustedes que policías completas, como la de progreso completa, no se presentó a las pruebas de control de confianza. Esos son nuestros cuatro objetivos de aquí al final de la administración. Más capacitación, más infraestructura, mejores leyes y seguir abonando a las 32 policías estatales, que además no sería un acto inmediato, sino sería, igual que la reforma esta de juicios orales, un evento de mediano aliento, porque sería cambiar totalmente la estructura de nuestro país. Aquí forman parte de los cuerpos de policía de fuerza Coahuila, con nuestra admiración, nuestra gratitud y nuestro reconocimiento. A los jóvenes de las escuelas que están aquí, que tienen preparatoria, pues los invitamos a ingresar también a nuestras corporaciones, a la fuerza Coahuila. A todas y todos ustedes, muchísimas gracias.